Vamos con nuestra mexicana rifada el día de hoy, ella es Sofía Castellanos, ilustradora y muralista y todóloga, porque estábamos platicando ahorita fuera del aire y nos estaba diciendo, yo diseño, yo pinto, yo armo, hago las cajitas, relleno las botellas, a ver, Sofía, ¿cómo estás? Hago todo. Pues sí, yo creo que un artista ahorita tiene que hacer de todo, ¿no? Ya todos somos todólogos, aquí todos podemos cocinar, somos deportistas, somos artistas en nuestro propio campo, pero sí, vengo aquí a presentarles un poquito de lo que yo hago. ¿Qué haces? A ver, cuéntanos. Pues miren, yo soy artista de aquí, de la Ciudad de México, soy muralista también. Moralista. Otros me han dicho también que puedo ser grafitera tal vez, en otros términos. En otros términos. No, no, toquemos ese baile. Bueno, en general, hago de todo, pero ahorita estoy trabajando en una campaña muy bonita con Bombay Sapphire que se llama Steer Creativity y creo que es una campaña muy padre porque se trata de juntar a un grupo de gente que se dedica a hacer esto, que es la creatividad. O sea, entonces es un colectivo que tiene arquitectos, o sea, de todo, diseñadores, ilustradores, muralistas como yo. Y pues es eso, ¿no? Como que juntarnos a ver qué es lo que significa ser creativo y cómo nos podemos expresar. Y nos dan mucha libertad, entonces, pues aquí traje un ejemplo pequeño, ¿no? De que es lo que me dejaron hacer, que es como prácticamente, este, nosotros somos Bombay Sapphire y tú haz lo que tú quieras. Date, oye, ¿no te cuesta trabajo cambiar de formato? Digo, formato murales. Y dices, pues, tienden a ser grandes y las cajas de Bombay tienden a ser más chicas pianas, ¿no? Sí. ¿Te cuesta trabajo? ¿Se ve diferente el mundo de grande o de chiquito? En realidad, sí. Yo empecé haciendo formato más chiquito porque yo estudié diseño, pero yo siempre quise ser artista. Entonces, más bien, como que para mí el cambio llegó cuando dijeron, y te vas a atrever ahora a hacer un mural, y yo vi la pared y dije, ok, ¿cómo voy a hacer esto? Pero, la verdad, está muy padre porque creo que cuando haces un mural o una pieza de gran formato, te das cuenta de, pues, el alcance que puedes tener, ¿no? Cuánta gente va realmente a poder apreciar tu obra, te vas a convertir a parte del, pues, del paisaje, ¿no? En donde estás. Entonces, pues, es aprender todos los días, hacer diferentes cosas, jugar con diferentes formatos, como que no quedarte en una sola cosa, creo que eso es muy importante, pues, para que evoluciones, ¿no? ¿Y cómo fue tu primer mural? ¿Dónde fue tu primer mural? Mi primer mural fue, yo creo que cuando estaba en la carrera, varios amigos y yo queríamos como que teníamos esta misma idea de que queremos pintar, como hacer algo que esté más conectado con la gente, y empezamos haciendo fiestas de mural en donde pintábamos en vivo. Y, bueno, mi primer mural fue de hecho en un Corona Capital, hace como ya algunos años. Fue la primera pared que hice y, pues, fue bastante interesante y ya como que siento que el movimiento del muralismo empezó otra vez como a tomar vuelo y, pues, desde ahí no he parado de hacer murales cada vez más grandes y, pues, ni modo, aprendí a usar grúas, aprendí a usar aerosol. Está padre porque sí como que te abre mucho la mente de qué es lo que realmente puedes hacer con arte, ¿no? Entonces, pues, eso es también justo lo que estoy haciendo ahorita con Bombay es, o sea, bueno, yo soy artista, pero en Bombay soy como la muralista, entonces, pues, me dedico a hacer, aparte de esta obra, como de gran formato. Eso está padre. Sí, 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 sí. ¿Y dónde podemos ver esto? ¿Dónde podemos ver tus murales? ¿Dónde podemos ver toda tu obra? Pues, mira. Más allá de esto que estamos viendo en este momento, efectivamente, que está extraordinario, pero para esta campaña, pero al final de cuentas, ¿dónde podemos admirar tu obra? Vi que andabas de, en Panamá, me parece, haciendo y ahí te vi haciendo. Pero aquí en México, ¿por qué nos privas de eso? No, 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 claro que no. Ahorita les platico un poco más lo de Panamá porque está muy interesante. Aquí en México, bueno, con Bombay ahorita tenemos un muro que está por el Parque México, arriba de la muy conocida, el dentista que parece una muela, no sé si obviamente todos lo han visto. Ahí hay uno, tengo otro que está en un rooftop que se llama Fiera Rooftop, que es para Bombay también, es uno grande, pero está ahí arriba, entonces lo pueden ir a ver y tomarse un coctelito. Y tenemos planes para hacer más, pero justo el de Panamá fue una historia padre porque esta campaña es algo global que trajeron a México, la están implementando aquí. Y yo fui a Panamá en febrero porque iba a pintar un mural ahí en un hotel, o sea, como algunos murales, y resultó que después de que pasó el año, cuando iba a regresar me dijeron, oye, pues adivina qué, ahora la nueva campaña que vamos a hacer aquí como para tu mural es la de Bombay, la conoces y yo de justamente es lo que estoy haciendo en México. Entonces como que fue una coincidencia padre y también creo que es una plataforma padre para los artistas porque en el segundo en el que vieron que yo estaba en esa campaña como que se me abrieron muchísimas puertas y pues me recibieron con las manos abiertas, me dejaron como que seguir haciendo este concepto, que en realidad es lo que yo hago y yo realmente estaba como que ya enfocándome en hacer como obras muy monocromáticas hacia el azul y todo, entonces era como anillo al dedo, ¿no? Y también creo que los murales son buena oportunidad porque, por ejemplo, en Panamá como que un poquito el tema era creatividad, o sea, exprésate, se libre, fluye con todo y aparte quise inspirarme un poco pues en la gente que está ahí, ¿no? O sea, en elementos que les remitieran a ellos mismos, a su cultura y pues fue un proceso muy bonito porque al final tú puedes conectar con la gente y todos van a ver algo distinto, sentir algo distinto y pues apreciarlo de formas distintas, ¿no? Eso está padre. Sí, claro, claro. Además me imagino que el reflejar la cultura de otro país, ¿cómo la ves? ¿Cómo ven y cómo te ven? ¿Cómo te ven, por ejemplo, a ti como muralista en otro país, no? Claro. No, es que es eso, como que al final tú estás como que dejando tu esencia allá, ¿no? Y para mí los murales me han abierto las puertas mucho pues al mundo también porque es algo que se está haciendo mucho y creo que también es una oportunidad para enseñar que en México siempre ha habido muralistas muy grandes y ahorita pues es una nueva etapa en donde el arte es nuevo, está más fresco, es distinto y pues hay que propagarlo por todas partes. ¿Y cómo lo integras a la arquitectura? Porque esa es la lata porque no parezca pared pintada, perdón que diga algo. No, no, es que cuando muralista de veras sí está muy pegado a la arquitectura y un diálogo maravilloso. ¿Cómo le haces pasar ese diálogo? Pues la verdad creo que es un proceso, sirve mucho ir y ver el espacio antes de empezar a pintar porque te pueden dar una medida pero eso en realidad no significa nada hasta que lo ves, ¿no? Exacto, hasta que lo ves todo, el panorama completo. El panorama, ¿no? Porque tú puedes tener alguna imagen en mente pero hasta que tú llegas ahí y lo ves entonces a lo mejor te cambia la perspectiva de qué es lo que realmente pertenece a ese lugar, ¿no? O cómo lo vas a pintar. Cómo se visualiza. Y también ver la pared, la textura, con qué material lo vas a hacer porque pues depende si está como techado, abajo, adentro, afuera, es un sinfín de cosas, ¿no? De las que depende esto, entonces pues para mí es padre, es como un descubrimiento porque cada pared es distinta, cada lugar es distinto, si hace calor, si hace humedad pues es como un experimento un poquito y también estar ahí, ¿no? Porque estás ya, o sea, no estás en la comodidad de tu estudio sino que realmente estás ahí como dejándolo todo, ¿no? Sí, es como de talacho de Alemania. Sí, es un reto totalmente diferente, ¿no? Es un reto, sí. Sí, claro. Pero está padre, o sea, la verdad yo cuando empecé a... O sea, yo siempre supe que quería ser artista, yo siempre he creído que ser artista es algo increíble porque tu trabajo, que en realidad yo no lo veo como un trabajo, es inspirar a los demás, o sea, como que enseñarles una realidad alterna y decir como, oye, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, hacer murales para mí también me ha enseñado mucho porque, uno, creo que está padre que se haga una comunidad artística, o sea, que tú realmente no sabes cómo pintar en una grúa, entonces tú te acercas a alguien que ya lo ha hecho y entonces aprendes, ¿no? Y entre todos como que pues hacen esta cosa que es la comunidad artística, los colectivos. Yo la verdad nunca pensé que fuera a tener que aprender a manejar una grúa. Pero ahí ya he manejado varias y a mí se me hace pues algo espectacular, ¿no? Yo jamás me lo imaginé y ya lo estoy haciendo. Oye, ¿no? ¿Cuál es tu sueño, Sofía? Mi sueño. En este momento ya, más hacia lo que estás viendo en un futuro. Mira, a mí me encantaría que haciendo lo que más me gusta yo pueda inspirar a muchísima gente y también enseñar como afuera qué es de lo que estamos hechos los mexicanos, ¿no? Como toda esta pasión, la alegría de vivir que hay en nosotros y también pues que desde más joven y no importa de dónde vengas o quién seas, tú puedes hacer esas cosas, ¿no? Entonces yo sí quisiera, bueno, sí lo seré, convertirme a lo mejor en la siguiente gran moralista mexicana. La verdad que estoy abierta a lo que sea y creo que el camino como que se va dictando solo y tú tienes que fluir. Pues te felicito, te felicitamos mucho, Sofía, Sofía Castellanos, ilustradora y muralista, arroba Sofía Castellanos Art, esas son tus redes sociales, así es como te podemos seguir. Sí, claro, por favor, síganme, por favor, para que vean todo lo que estamos haciendo porque este año vienen cosas muy, muy padres. Sofía Castellanos Art, en Instagram, Facebook, sofiacastellanos.com, donde quieran, y van a ver mucho arte nuevo, inspiración. Muchas gracias, Sofía, te desean mucho éxito.